Ya dieron las dos, sonó tu canción Y me emborraché por esa razón Fue que te llamé pidiendo perdón Pero parece que Tú tomaste tu decisión Así no se juega, tienes razón Y aunque no cambies de opinión Y si te soy sincera No creo que te pueda olvidar Pues todavía te quiero Dime si me puedes ver Y si te soy sincera Creo que tú te sientes igual Y tanto es por orgullo No me quieres perdonar Mientras tanto me sigo aquí Esperando que Cambie tu corazón Para volverte a tener Y yo que tengo en eso tanta Dime en quién se aguanta Mente siempre me piensa Mente siempre me piensa cuando te levantas Por más que lo niegues Y sé que quieres otra vez Y si te soy sincera No creo que te puedo olvidar Pues todavía te quiero Pues todavía te quiero Dime si me puedes perdonar Y si te soy sincera Creo que tú te sientes igual Y tal vez por orgullo No me quieres perdonar Baby, yo daría la vida por ti Na, 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 eh Pues sin ti yo no sé cómo existir Na, 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 eh Baby, yo daría la vida por tenerte como antes La ropa quitarte Mojarte sin tocarte El deseo te ama Si quieres contestarle Baby, me tírate No puedo olvidarte No son tantas Dime en quién se aguanta Mente siempre me piensa cuando te levantas Por más que lo niegues Y sé que quieres otra vez Ya dieron las dos Sonó tu canción Y me emborraché Por esa razón Usted te llamé Pidiendo perdón Pero parece que Y si te soy sincera No creo que te pueda olvidar Pues todavía te quiero Dime si me puedes perdonar Y si te soy sincera Creo que tú te sientes igual Y tal vez por orgullo No me quieres perdonar Baby, yo daría la vida por ti Na, 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 eh Pero sin ti yo no sé cómo existir Na, 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 eh Baby, yo daría la vida por tenerte como antes La ropa quitarte Mojarte sin tocarte El deseo te llama Si quieres contestarle Baby, me tírate No puedo olvidarte Callin' off Callin' off Callin' off Callin' off